Esta noche se estrena el musical La Fuerza del Destino, un tributo a Mecano, creado por los artistas de los musicales de Nacho Cano y que llega por primera vez a nuestro archipiélago. Ana Ramos, buenos días, que sepas que me estás dando mucha envidia porque estás acompañada de parte del elenco, creo, ¿no? Sí, parte importante del elenco. Buenos días, Marta, buenos días, Canarias. Un poquito de viento en San Sebastián de la Gomera, aunque ellos actúan esta noche en Vallehermoso. Un viento más fresco que los últimos días, así que incluso lo estoy agradeciendo, debo decirlo. Esta noche, La Fuerza del Destino, por primera vez en Canarias. Ellos son un elenco de más de 20 personas, artistasos, y con nosotros tenemos a Mappy Molina, que es cantante principal y directora. Mappy, buenos días, bienvenida a la Gomera. Noche se acostaron muy, muy tarde. Hay que darles las gracias por su presencia en este directo, porque ya estuvieron en ese escenario principal de las lustrales haciendo todas las pruebas de sonido, de iluminación. Mappy, ¿qué vamos a ver hoy sobre el escenario de las lustrales? ¿Cómo es esta Fuerza del Destino? La Fuerza del Destino es un viaje a través de la música de Mecano, donde cada parada es una canción. Y bueno, pues viajamos a través de ese universo que es la música de Mecano, que es también un poco un viaje a nuestros recuerdos, porque nosotros lo que queremos transmitir con nuestro espectáculo es cómo esas canciones han calado hondo, cómo ya forman parte de nuestra vida y el cariño que le tenemos, claro. Y Mappy, además, canciones que me imagino que sabemos de memoria y que cantamos durante todo el espectáculo. Pues sí, pues sí, la verdad es que es un repertorio, yo diría, único para nosotros, ¿no? Son canciones con las que hemos crecido todos y que nos van a traer un montón de recuerdos. Muchas gracias. Y un espectáculo, un musical con muchísimo éxito. En la península nos decíamos que era la primera vez que llega a Canarias. No será la única, cuidado, tenemos con nosotros a Fernando Gonzalo, que es el responsable de la gira, la Fuerza del Destino, girando por la península. Y llega por final al chipiélago, ya era hora, ¿eh? Bueno, venimos con una ilusión enorme. Siempre que cuentan con nosotros nos invitan, venimos para acá por el clima, por como sois todos vosotros. Y la verdad que venimos con muchísima ilusión a disfrutar. Y podéis presumir del pedazo de escenario que nos vamos a encontrar, que la gente va a poder disfrutar. Porque, como he dicho en reiteradas ocasiones, creo que es el teatro al aire libre más grande que hay en toda España. Y no podíamos faltar, venimos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Y hoy es una oportunidad única de disfrutar de un espectáculo con músicos en directo, con bailarines que han formado parte de la mayoría de los musicales de Nacho Cano. Y la verdad que invitamos desde aquí a todo el público a que venga con nosotros a disfrutar. Pues sí, quedan entradas importantes a las 9 de la noche, es en Vallehermoso. LustralesVallehermoso.es es la página web en la que pueden adquirir esa entrada. No se lo pierdan. ¿Cuál es su canción favorita de Mecano? Seguro que no es solo una. Vamos a ver si coincide con la que Mapi Molina y Dani Díaz a la guitarra nos cantan para finalizar este directo. Así que me despido y les dejo con la mejor música. No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llamar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshace la cama. Y el mar que está loco por Ana, prefiere no mirar. Los celos no perdonan al agua ni a las algas ni a la sal.